Como parte de la gira para el apoyo de las comunidades de Gilotepec, se realizó la inauguración y equipamiento de dos comedores comunitarios en las localidades de Calpulalpan y Ejido de Gilotepec. Los comedores son parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que el Gobierno de la República, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, implementó desde 2014 para abatir la pobreza y la desnutrición en México. El alcalde de Gilotepec, el profesor Felipe Vega Becerril, manifestó la importancia del trabajo en conjunto y la coordinación de los representantes para combatir la pobreza y la desnutrición. Pero sobre todas las cosas estamos haciendo en la Fuerza Común con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y además con los delegados, obviamente parte del municipio, estamos nosotros trabajando en conjunto. El coordinador de comedores comunitarios de la región Ixtlahuaca, el licenciado Manuel Martínez González, mencionó la existencia de 119 comedores en la región, de los cuales 18 forman parte de Gilotepec. Hoy en día, todas las comunidades, todos los municipios que tienen estos comedores comunitarios, pues además de la alimentación, brindan una convivencia familiar. Se entregaron kits para el buen funcionamiento de los nuevos comedores, que constan de un refrigerador, sillas y mesas plegables, una vajilla con platos, vasos y cubiertos, además de un horno de microondas, una batería de cocina y dos arroceras. El doctor Eduardo Gascapliego, secretario de Cultura y representante personal del doctor Herubiel Avila Villegas, gobernador del Estado de México, hizo alusión a los recursos destinados para beneficio de los gilotepequenses con este programa. Esto es un recurso muy importante que llega mensual, son 62 mil pesos mensuales que llegan en las despensas o lo que es la comida que es tan importante. Los comedores comunitarios benefician a 1.500 personas aproximadamente y con esto se continúa trabajando desde los tres niveles de gobierno para combatir la pobreza y la desnutrición en el municipio. Reportó Gerardo Montoya.